Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy ha acabado el evento de Kidro, pero han metido nuevas cajas edición limitada. Vamos a darle un try y luego probaremos las mejores batallas de la página buscando cuchillitos para el inventario, así que vamos a por ello. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activo con el código BLACK que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares que son 3 cuchillos y el mega sorteo del mes para depositantes de 90 dólares o más durante un mes son 5 gemas por valor de 5.500 dólares. Os recuerdo que si entráis en este sorteo podéis entrar al de 10 de manera gratuita, por lo tanto serían 8 cuchillos y la idea con este vídeo es añadir un nuevo sorteo para depositantes de unos 25 dólares. Tiene que ser un vídeo muy muy top, así que vamos a ello. Primero vamos a empezar con las cajas edición limitada, vamos a hacerlo súper rápido porque he visto que son bastante baratas. La primera 99,698 de perder y... Pero qué cojones, pero si esto es imposible. O sea, si me toca algo es el día de más suerte de mi puta vida, pero qué cojones, pero si esto es totalmente imposible chicos. O sea, es que no se puede hacer absolutamente nada. O sea que tienes un 0,302. La persona que consiga algo aquí, por favor, que me lo haga saber porque esto es lo más loco que he visto en mi vida en Keydrop. Wow, imposible, imposible. Yo me piro de ahí corriendo. Vamos a la segunda. Vamos a ver si está el palo. Esta no, esta es normalita. Vale, cuesta 1,80€. Y vamos a ver qué reparte, chavales. Lo de siempre, yo las cajas baratas no las tengo mucha fe. La P90 en la que ha estado más cerca. Tenemos por aquí, nada, no se acerca ninguna al valor original de la caja. Buscamos algo bueno. 3,96€. Bueno, con esa AVP nos hemos doblado prácticamente. Y con la siguiente apertura, bueno, ha habido un drop en 19 cajas. Sacad vuestras conclusiones, chavales. Turno de la caja de 3,75€. Vamos, vemos que es una caja normal de nuevo. Y vamos a ver cuántos drops conseguimos. Primera tirada, no conseguimos absolutamente nada. Lo dicho, esto va a ser rápido de cojones. Segunda tirada tampoco. Tercera tirada, más de lo mismo. Las cajas baratas, tío, es muy complicado sacar algo. Es que es lo de siempre. Por eso digo que habráis, aunque sea en modo préstamo, que habráis cajas que merejan mala pena. A partir de 10, 20, ya ahí empiezan a salir cosas. Cajita de 7,95€, chavales. Esto es lo que contiene. El M9 lore sería una maravilla. 7,95€, recordamos. Primera cajita, la P90 de 6 pavos. En lo que más se acerca. Segunda tirada, la Glock. Es la única que nos ha hecho no palmar. Tercera tirada, la Coalition. 12 pavetes, al menos hemos ganado un poquito. Y cuarta y última tirada, chicos, en Dastos. Nos vamos al pozo. Pues eso, más de lo mismo. Vamos a la máscara. A ver si esta cajita de aquí nos da alguna alegría. 15,25 pavos. Esto es lo que contiene. Y como siempre vamos a abrir 19. Bueno, 32. Aquí ya nos doblamos. Lo dicho, a partir de 10 pavos la cosa pinta mejor. Segunda tiradita. No ganamos absolutamente nada. La tercera tiradita, tío. Es que la última caja de edición limitada era la polla. Por cierto, las Star Trek antes no la ponían, ¿no? A lo mejor es una nueva update de que ponen a más Star Trek. Yo juraría que antes solo la podías conseguir por upgrade. Wow. En fin, normalmente las cajas de edición limitada, a excepción de la del evento pasado, que fue la polla, no sirven de mucho y lo acabamos de volver a revisar. Así que ahora turno de ir a por la batalla más cara, chicos y chicas. Batalla de 1.000 dólares. La de 500 la acabo de ver. No puedo hacerla porque la caja es de evento y ya ha desaparecido. Así que vamos a ver qué tal la caja, Anders. Mientras, chicos y chicas, os voy a hablar de el cuchillo por el cual no tenéis que ir en Keydrop, ¿vale? Porque ahora, evidentemente, todo el mundo está volviendo al counter, pase de batalla, quiere un cuchillito, vamos a meterle pasta Keydrop. Hostia puta, se acaba de hinchar el cabrón este. Recordamos que son cajas de 150 pavos cada una, ¿eh? Y le salen los cuchillos. Cuidado, chavales, cuidado. 1.208. Esperad, ahora hablamos del cuchillo. Vale, me sale la BluSport. Ahí tenemos que remontar algo. Estamos a 140 dólares. Quedan tres cajitas. Joder, es que esto es caro de cojones. La KissHard de Netesa nos va a ayudar bastante. Pues no, porque... ¿Qué consiguen, tío? 1.898 a 1.696. Que Jardenetti. Ice of Horus. O sea, ya... Gracias, gracias. Estamos a 200 pavos, chavales. Estamos a 200 pavetes. Aca Vulcan. Tío, ¿la Aca Vulcan? O sea, hemos ganado, por cierto, de nuevo. Gran, gran cuchillo. La Aca Vulcan. Parece que está factor inión. O sea, tú ves el... ¿Dónde es? Aquí, ¿no? La ha conseguido. ¿Tú ves esto? Y dices, es factor inión. Menos mal que es fiel test. Pues, chicos, conseguimos ganar la batalla de 1.000 a 1.600. Quiero ver cuánto ha conseguido el pibe de la batalla para estar ahí. Consiguió 3.897. Pero qué absoluta animalada tuvo que salir para que este tío consiguiese eso. Bueno, vamos a darle otra vez clon. Y mientras, ahora sí que sí, hablamos, chicos y chicas, de que no vayáis a por los cuchillos Kukri. Los nuevos cuchillos que, como sabéis, salió con la primera caja de Counter 2, que se ha repetido de nuevo con esta caja, van a bajar drásticamente. Por lo tanto, chicos y chicas, de aquí a una semana... Bueno, no, ya... ¡Oh! ¡Les salen los de Seridro! ¡Hostia puta! Bueno, si remonto esto, va a ser la remontada más épica de mi puta vida. Y como os iba diciendo, chicos y chicas, los cuchillos Kukri van a bajar una absoluta barbaridad. Ahora que todo el mundo está spameando la nueva caja. Por lo tanto, yo estaba pensando en que mis... ¡Una de Carrayos X! Oh, vale, está en World War, menos mal. En fin. Básicamente, que no puedo ni terminar de hablar. Básicamente, lo que quería decir es que los cuchillos Kukri, chicos, van a bajar bastante. A partir del jueves de esta semana se van a vender por un tubo. Me sale el Bowie. Esto hubiera sido espectacular ganarlo. Entonces, yo desde mi punto de vista, chicos y chicas, no compréis cuchillos Kukri. Esperaros un poco y aprovechar cuando bajen. El que yo quería comprar era el Fade. De hecho, vamos a echar un vistazo a los precios que hay. Sin lugar a dudas, el Fade es mi favorito. Pero yo voy a ir a por él. En cuanto esté a 700 y esté a tiro, le daré cañísima en los upgrades. Mientras tanto, vamos a esperar y vamos a ver cómo va el mercado. Porque, chicos y chicas, de hecho, cuando estoy subiendo el vídeo a día jueves, hoy se ponen cositas a la venta. Así que, de hecho, voy a meterle que he vendido el cuchillo mariposa y vamos a hacer 10 cajitas under para terminar. Vale 1.590 dólares. Batalla 3 para 3, va. De nuevo modo clásico. Y como os iba diciendo, chicos, en cuanto el Fade baje, voy a ir a por él. Porque encima es una caja que, en teoría, es de operación. Por lo tanto, no se debería dropear tanto. Entonces, no habrá muchos Kukris de aquí a unos años. Claro, de aquí a poquito sí que van a haber bastantes. De hecho, lo he dicho, deberían aumentar una auténtica barbaridad los que hay. Pero, de aquí a unos años, yo creo que es un muy buen cuchillo para tener a mí la animación del Kukri. Me encanta. O sea, sin lugar a dudas, de los últimos cuchillos que han sacado, es mi favorito. Y ya cuando saquen los siguientes, flipáis. Por cierto, el pase de batalla es considerado operación por Valve. Que yo he flipado. Entiendo que lo van a actualizar poquito a poquito con misiones. Espero de corazón que lo hagan así. Porque si no, la que se lía es monumental. Por cierto, esta caja me está sorprendiendo bastante para bien. Si palmas poquito, bueno, a no ser que te dé los 15 pavos estos, la verdad, aquí sí. Pero te suele dar muchas a Kavulkan. Te suele dar cosas bonitas. Estoy contento, la verdad, con la cajita Anders. Cajita que no abrimos desde hace mucho. Y la siguiente apertura va a ser, chicos y chicas, del nuevo evento al cual le tengo unas ganas increíbles. Porque os recuerdo que en el último evento añadieron la posibilidad de que todos los drops tengan el mismo porcentaje. De hecho, os lo voy a enseñar ahora mismo. Cuidado. ¡Nos han dado un puto rubí! ¡Hostias! ¡Ah, pero es que el Lursus no me flipa! Vale, voy a vender el resto. Bueno, la batalla esa que hemos perdido antes nos ha dado 60 pavos, agradecido. Había guardado estos guantes para hacer un... Es que la puta caja esta vale muchísimo. Ah, no, claro, que si ya acabas la caja del evento, ¡pero estoy borracho! Ah, no, está la Thunderer. Pero es que la Thunderer cuesta mucho. Este es el modo Joker. Para el evento va a ser una absoluta barbaridad, pero hace falta 600 dólares. Lo voy a dejar por aquí. En el siguiente vídeo, objetivo, básicamente, es reventar con el nuevo evento. Ir a por cuchillos que no sean Kukri. Ahorrar dinero y comprar de aquí a poco el Kukri Pade. Y dicho esto, decidme en los comentarios qué os parece mi estrategia sobre los Kukri. Qué vais a hacer vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!